La vi sencilla cual mujer Alguna Y contemplando Su simpada belleza No sé a qué hora Arrebate la pluma Y describí Su construcción Perfecta Tienes en tu pecho Dos selectos senos En tus finos labios Pétalos rojizos En tus grandes ojos Un mirar cerero Y todo tu cuerpo De color Cobrizo Tienes el cabello Como el terciopelo Tu cuerpo parece Que ha sido tallado Por un escultor Que ha tomado modelo De lo más perfecto Que Dios ha creado Y todo tu amor De lo más perfecto De lo más perfecto Para que podamos De lo más perfecto ¡Vamos! Tienes en tu pecho los selectos senos En tus finos labios pétalos rojizos En tus grandes ojos un mirar sereno Y todo tu cuerpo de color cobrizo Tienes el cabello como el tenciopelo Tu cuerpo parece que ha sido tallado Por un escultor que ha tomado modelo De lo más perfecto que Dios ha creado Tienes el cabello como el tenciopelo